¡Suscríbete al canal! Son 10.000 y en realidad debemos ser 6.000 y algo Y bueno, en Buenos Aires no es tan peligroso, pero hay que tener cuidado nada más Y ver para todos lados y tal Podés andar con la puerta abierta hasta tarde Total, ¿quién va a entrar? Igual soy pobre, nadie entiende Soy pobre Soy pobre, tengo un proyector, una computadora No les digas que te van a ir a robar ¿Qué es eso? ¿De qué? Bueno gente, les voy a mostrar algo que no sé qué es ¿Qué son? ¿Casa para...? No, como cositas Son para perros chetos, déjate de joder Vámonos Es como un pet shop Sweet Pet Boutique, peluquería veterinaria Para los chetos que viven acá ¿Por qué no traes a tu cachorro acá? Porque no tengo perro ¿Por qué no tenés perro? ¿No tuviste infancia? Bueno, él no conoce el mar y la nunca tuve mascota Yo conozco el mar, ¿de lejos? ¿De lejos? Es lo mismo, guaja y toca, cachorros de lejos Ahí tenés uno, un claro ejemplo Bueno, no, pero como que... ¿Vos fuiste al mar o no fuiste? No No No, nunca fui al mar He pasado por el mar ¿Te fue el mar? ¿Y no te metiste? No ¿Por qué lugares tuviste que hay más? Eh... no me acuerdo No, no Ah no, era un río No, no Era un río, no, era un lago ¿Qué es eso allá? Lucía es guía turística Se está por recibir de hoteliría y turismo Creo que es la Uca ¿Y dónde me vas a tener cautivo? Acá Acá en el Tuyo Ay, con la paloma Con la paloma Hola gente de Versus, ¿cómo están? Estamos acá en el obelisco Como pueden ver, está atrás de mí Para toda la gente de Latinoamérica Y nada, estamos recorriendo acá ¿Es famoso este lugar, Lucía? En las películas Bueno, acá realmente no sé si se filmó alguna película Seguramente sí Pero... Bueno, este es un lugar icónico de Buenos Aires Es como el monumento más conocido de la ciudad Acá los turistas vienen a sacarse fotos También se puede subir Pero es medio peligroso Solo lo abren en ocasiones especiales Y son un montón de pisos Ahora no me acuerdo Pero hay que subir por una escalera Tipo... Con peldaños súper peligrosos Y te podés caer y morir Es verdad que ha muerto gente Gente que ha subido Plandestinamente Hasta la punta Y se ha tirado Y... Ah, ¿se suicidó? No, se han caído y se han suicidado Bueno, y... Bueno, y ahora... Estamos acá Y a... ¿Y a dónde vamos a ir a comer? ¡Augui! ¿Y a dónde queda? Señalame Queda allá Es el lugar de pizza barato y verdura Bueno, Lu Te dejo por ahora ¡Hola Versus! Bueno, seguimos acá en el obelisco Está filmando un videoclip El grupo de los bebés ¿No sabemos quiénes son? Son de México Son de México Vamos a salir en el video Están filmando con un dron Y nada Es una locura Sí, el dron no se ve para nada O sea, no son conocidos Pero se ve que plata tienen Porque... Bueno, en realidad No los conocemos nosotros Claro Porque en México son conocidos Igual deben hacer música ranchera Que nosotros Sí, porque ahí no escuchábamos Y bueno, recién nos comimos una pizza Que... Que Juan le puso un montón de salsa Chile picante Y no lo podía comer Saludos a México Porque estamos hablando de un grupo mexicano Y que comí chile picante Así que... Para ellos eso es normal Pero acá... Yo nunca había comido chile picante Así que... Así que nada, eso No quiero hacer publicidad Pero ya me vacié una Y ya vamos por esta Por la segunda Es famoso Ya sabemos que el grupo Tenemos que buscar Los vive o vive... Bueno, eh... Sí, bueno, me van a hacer un show acá Para todo el público argentino Bueno, vamos a hacer un paneo General ¿Qué es esto, Lu? Contanos Bueno, esto es como... A la plaza... Está de... De lo... De... 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 Bueno, y... Nada Eso ¡Ay! ¡Ay! No me veo horrible Es que somos feos Pero nos aceptamos feos Bueno, y... Acuérdense... De suscribirse y todas esas cosas Sí, acá por ahí aparece el loguito El próximo video No, el video anterior Es verdad Y... Pueden darle me gusta Y pueden invitar a sus amigos A suscribirse Bueno, y... Comenten qué les pareció La reacción de cuando Vieron en Garbarino A Lucía correr Que parecía No sé Qué película Por el gato Lo encontré en Garbarino Hasta la próxima Claro Estamos cagando de frío En pleno febrero Pero bueno, gente Yo ya me voy a poner Chau, chau Chau